Para este intercambio, me gustaría ofrecer mis servicios en las siguientes actividades. Puedo ayudar con lecciones de estacionamiento en paralelo. Es difícil dominar, pero es posible con práctica. También puedo hacer mandados por una hora porque tengo acceso a un coche. Y también puedo hacer compañía con personas mayores. Me faltan algunas habilidades y quiero ayuda con algunas cosas. Busco a alguien que pueda cambiar mis paros del coche. También busco a alguien que pueda secar mi pelo profesionalmente para algunos eventos formales. Y al final busco un entrenador personal para ayudarme con ejercicios de cardio.